Escuché a pensar cómo seré bonito, vivir arriba de todo el mundo Allá en la nube con los angelitos, sin que te vayas a molestar Te preguntan cómo seré bonito, decirle que muchos se han perdido Para ir a cielo, creo que nos perdimos, los rostros nos iremos en la nube A ver a cielo, muchos se han perdido, nosotros nos iremos en la nube A ver a la luz en la nube, a ver a la luz en la inmensidad Pa' que no la moleste nadie Bueno, ya no me la quiero abrir ¡Gracias por ver el video!